Bueno, bueno chavales, aquí me está Lucraft en Counter Strike y bueno, aquí estamos con gente como Pedro CL Con Pep Willy Con el gatillo 97 Y creo que por ahí anda Diego Eh, que tal Y bueno, vamos a ello, venga Vamos a ir en terroristas, el gatillo y Pedro CL y en CT o antiterroristas Pep Willy y yo Fusilación time Fusilación ¿Ves? Y claro, como soy metido, no me puedo meter a... ¡Hala, que se me ha cambiado el arma! ¡Se me ha cambiado! ¡Mierda! ¡Mierda! Los mato yo a todos solito ¡Misericraft! No haces nada No, porque no estaba en la partida Claro ¿Excusas? ¿Excusas? ¿Escusas? ¿Ya estás rompiendo los cristales? ¿Ahora me gustan romper los cristales? Me gustan los cristales Mmm... That's interesting ¡Oh! ¡Uy, la manchada! ¡No! ¿Pues si no voy a matar? Está arriba, está arriba Pero no arriba de la nave Sino arriba del edificio ¡Ah! ¿Y el otro? El otro... ¡Joder! ¡Hala! ¡Cuidado! ¡Sigue para antes! ¡No, no, no! ¡Sigue para antes! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Buena! ¡Mala, mala, mala! ¡Mala eres! ¡Ay, madre! ¡Que no me... ¡Dios, tío! ¿De dónde? ¡Afuera! ¡Joder, fuera! ¡Ah, se ha gastao! ¡Ahí va! ¡Pero cuántos tiros te he metido! Mmm... Dos, creo Ahora sí Ahora sí ¿Ah? Rubén, me estás decepcionando Y mucho Venga, ya En serio Hay que ponerse serio Ok, let's go ¡Jope! ¡Otra vez! ¡Ah! Mira, está ahí peguilis ¡Dol! Tiene 12 de vida Porque lo dejo a 12 ¡Y el 15! ¡No me ha dejado él! ¡Y el 15! ¿Sigue ahí? ¡Sí! ¡Fuera ahí, gatillo! ¡Fuera ahí! ¡Fuera ahí! ¡Fuera ahí! ¡Fuera ahí! ¡Fuera ahí! ¡Ya cambiando de arma! ¡Qué pana! ¡Qué pana! Me estás decepcionando Venga, ya está Vamos Déjame ir primero Preventivo ¡Guau! ¡Fuera ahí! ¡Fuera! ¡Fuera ahí! ¡Fuera ahí! ¡Fuera ahí! ¡Fuera ahí! ¡Fuera ahí! ¡Fua! ¡Qua! ¡Fuera ahí! ¡Campeando la puerta! ¡Ú! ¡ con mucho bonito! ¿No se puede utilizar las cámaras? No En este no Está uno en el tejado Perdón, en el techo Te veo, Pedro, te veo Te hagan un tiro Y ya está, qué tontería Granada No tengo, pero También vale El otro está por puente El otro está por puente Subiendo por escaleras está en tejado Ostras, me he quedado sin munición Eso está bien Sí, a ver lo que hago Ah, o pilla algún arma Vete por ahí Está donde Conducto de rehenes Está en el segundo piso Está en el segundo piso Donde La tubería rota Está yendo hacia ¿Cómo lo llamo esto? ¿Sala de franco tirado? Subiendo Eh, va por munición Va a subbase a por munición Eso está hecho A por el A atacarlo Ya se está comprando No puedo No puedo comprarme, tío Porque han pasado Han pasado el tiempo, tío Pues sí Cojo la pistola No, no me voy a suicidar A pistola Que tengo toda la vida Y él también Eh, vale Está por puerta Puedes matar, eh ¿Por qué puerta? Está en el En el puente En el puente En el puente ¡Aaah! 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 ¡En fin! ¡En fin! ¡En fin! ¡Será a fin! Espérate, no Esto Hay que comprar Esto Hay que comprar ¡Aaah! 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 Estaba recargando, tío El otro está en tejado El otro está en tejado Encima tuya Encima tuya No os hagáis pajas mentales ¡Aaah! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ahí va! 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 ¡Oh, chulo! No se sabe a dónde estaba ¡Ah! ¡No se vea de tuya, tío! ¡Ah! ¡Ah! Yo tampoco sabía, eh Pero ¿cómo no te ha dado la granada? ¿Cómo no te ha dado la granada? No te ha dado la granada ¡Aaah! No tenía balas, tío Tenía de acabar de caer Vale, lo veo Se va para el puente Se va para el puente Está Míralo, mátalo No puedo, no le doy, no le doy Está recargando Tiene mi arma, que sucio Sube ¿Cuánto has cogido ese arma con silenciado el gatillo? Es que se la robó Me la robó nomás No mames, güey ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en segunda planta Planta baja Está ahí capeando Contenedor verde No, ahora no, se ha ido Se va para afuera Sube por arriba Vale, está subiendo hacia ti No, 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 por ahí No Estoy diciendo que está subiendo ¿Por dónde puede subir? Porque creía que subía por atrás Bien Madre mía Por favor, la próxima vez no quiero jugar con él No quiero jugar con él Madre mía ¿Cómo se va a concentrar aquí la gente? Madre mía No mames, güey Hola Hola Vale Me imagino dónde está Pero va a ser complicado Está por el co... Está cogiendo los... Está por el de los rehenes Bueno, se va para afuera ahora Hola amigo Rubén te está esperando No, Vitor, no, Vitor, no ¡No! Por atrás No, me quería llevar a los rehenes Ja, tu arma Te la robé Te la robé nomás Ok Ok, let's go ¿Dónde partí? Ok, let's go Ok, let's go Let's go ¿Qué estás poniendo tú? Vamos ¡Hala! Mierda Sí, hala Hala para el banquillo Ahora es grande ¡Ahí va! ¡Me cago en la mano! ¡Qué ganpero! ¡Bien! 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 Tranquilo, gatillo Que vamos ganando Esto ya lo tiene que ganar Queda una ronda Creo Sí Sí, entonces hemos ganado ¡Bien! ¡Yujú! ¡Bien! ¡Sobre los camiones! ¡Adiós, que me he caído! Vale, ya tengo 20 de vida ¡Qué fuerte! ¡Hala! No quepo Ahora Sí, no tenía nada de vida He caído por ahí A ver si viene como antes Uno está en el tejado ¿En qué tejado? En el almacén Vale, lo veo Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Te va a matar Tiene mi DJ y tú no ¡Hala! Tranquilo, tranquilo Sigue en el tejado Y el otro Está por puerta derecha Está en tubos Los dos están en tubos No, uno está en el tejado ¡No! Tío, me he quedado sin munición ¡No! ¡Me tiro! ¡Es bueno! Sí Bueno, chavales Espero que les haya gustado Darle like Favoritos Y hasta la próxima Adiós Adiós